¡Hola! ¡Hola! Tenemos un amigo, Pato. Esta es exclusiva, nadie más lo sabe. Súper sexy, nada. Todo mojado. ¡Qué susto! Típico tupper de abuela. ¡Ha venido de coro! Por donde pase el expreso de Hogwarts. Importante, cómo funciona la ducha. ¡Spoiler! ¡Y tenemos los pies empapados! ¡Buenos días, chicos! Pues vamos a empezar nuestro sexto día y hace un viento horroroso. Mirad qué día hace hoy. Bueno, típico escocés, ya lo sabéis. Pero es que hoy hace un viento, una cosa tremenda. Y ahora vamos a bajar a desayunar, lo mismo que bajamos a desayunar ayer, que hoy toca Scottish Breakfast, que te mueres de bueno. Y se está acabando de duchar. Bajaremos y nos iremos a el Glenfinan Viaduct, por donde pasa el Jacobit, que es ese tren que dicen que es el de Harry Potter. Bueno, es que es igualito. Así que estoy muy emocionada porque iremos hoy para verlo ir, porque va de Fort William hasta la otra población donde está y después va al revés. Entonces hoy lo veremos, digamos, de culo. Lo iremos ver irse y mañana lo veremos venir. O sea que tenemos dos oportunidades de verlo y hacer unas fotazas increíbles. Esperemos que el tiempo mejore, que aunque llueva un poquito no haga este viento terrible porque si no los trípores se irán blando. Y bueno, pues estoy muy emocionada porque toca el tren de Harry Potter. Y de nuevo toca hacer las maletas. Es un poco pesado esto de ir cambiando de ubicación cada dos por tres. Bueno, chicos, esta ha sido nuestra casa por un par de días. ¡Y hace un viento que te mueres! Vamos a ir hasta el coche con la cámara en la mano para que veáis. El viento que me hace. No llueve, por lo menos. No, al menos no llueve. Pero hace un viento brutal. Pero... ¡Uy! Ya puedo estar escuchando. Ha sido muy, muy, muy recomendable. El castillo está por allí. Bueno, ahora no lo veis porque está detrás del atajo. O sea, que teníamos visto desde la ventana. Mira, es que mira, hay hasta olas en el lago. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hace mucho viento! Sí. Por suerte no hace frío tampoco, ¿eh? No. Pero hace mucho viento. Pues nada, seguimos. ¡Vamos a seguir! ¡Uh! Pues hemos llegado a las ruinas del castillo de Glengarry. Cómo no, está lloviendo y... Por supuesto. Somos tan monos. Por supuesto. Vamos a hacer unas cuantas fotos. Yo también estoy muy guapo, mira. ¡Uh! Aquí somos la pareja más sexy que habéis visto en internet. Súper sexy, ¿verdad? ¡Uh! 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 Gracias por ver el video. 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 Es un spoiler, chicos. Es uno de... Bueno, es el protagonista de la novela que estoy escribiendo ahora mismo. Así que esta es exclusiva. Nadie más lo sabe. Es un spoiler, spoiler. Aquí estamos esperando que venga el tren. ¿Qué viene? Estamos muy mojados. Viene por allí. Y nos queda un día muy guapo, la verdad. Está llovizneando un montón. No lo veis, pero mirad cómo está el subasquero. Completamente empapado. Empapado. Las cámaras aquí dentro. Mira, mira. Las cámaras aquí dentro. Mira, mira. Aquí está la cámara preparadita para grabar. Estamos nerviosos, nerviosos. Y por ahí se supone que viene el bicho. Con Harry Potter y toda la peña dentro. No, 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 no. No, no, no. Bueno, chicos, pues ha sido un poquito fake porque aparte de que nos hemos mojado un montón y tenemos los pies empapados. Y es por no decir todo a lo demás. Todo, absolutamente todo. Todo mojado. La máquina como venía, era la segunda pasada, digamos, por la mañana a las 10 y media o así va y por la mediodía tarde a las 3 y media vuelve. ¿Qué pasa? Que como es una máquina de tren de vapor, ha venido de color. Ha venido de color. Y nos hemos quedado así con un poquito de cara de tontos de, perdona, pero esto no tenía un círculo delante y se parecía un montón a la de Harry Potter. ¿Qué está pasando? Y luego cuando hemos visto las fotos ha sido como, ah, claro, tiene su lógica. La sueltan y entonces va al final de los vagones, pero no son los primeros y va de culo. Así que mañana, por la mañana, pues... Nos tocará venir otra vez. Volveremos y haremos la foto. Tiene que ser. ¡Qué susto! Y aquí tenemos... ¿Sorpresa? Toma ya. Unas galletitas. Típico tupper de abuela. Es que es una yaya. Es una yaya. Es una yaya, pero es una yaya, os lo juro. Es encantadora. Es una yaya súper encantadora, de verdad, eh. Es la auténtica yaya que tenemos todos nosotros, pero en escocés. Es adorable, adorable. Estaba pobrecita preocupada diciendo, pero tenéis la ropa mojada, estáis muy mojados. Os vais a resfriar. Un cielo, de verdad, eh. Es un amor, un amor. Pues ahora, vamos a prepararnos unos tés para entrar en calor. Unos tés de yaya. Bueno, chicos, esto ya es lo más. Iba a meterme en la camita y de repente digo, ¿qué es esto de aquí? Está un poco oscuro, perdonad. Fijaos, es un mando que le das, le pones la temperatura y es que aquí, eso de ahí, esto de aquí, es como una especie de mantita eléctrica. Y entonces tienes la cama súper calentita. Pero bueno, estos escoceses piensan en todo. Me encanta la casa de esta yaya, me encanta. Bueno, chicos, vamos ya a dormir. Ya tenemos aquí la camita, el pijama y todo preparado. Pero os quiero enseñar esta lámpara. Súper cachonda, porque fijaos, va a golpecitos, eh. Yo le doy un golpe, se enciende un poco, le doy otro golpe, se enciende otro poco más. Otro, se enciende un montón, ¿habéis visto? Le vas dando aquí abajo, aquí, y así toda la noche.